Música Mr. Johnny Top Sexy Dice otro capo MAPE Dice otro capo MAPE 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 Saka hui kanlake lama maruha, waparupa jantirubu ya mwira rawa Mama kukire lazo tenia omalele, luka mahe para konara umalele Alihan tu, nihano shukurupurkena tu, ono tarihiri ya kwa tu, amelie njiguitu ni malatu Alihan tu, nihano shukurupurkena tu, ono tarihiri ya kwa tu, amelie njiguitu ni malatu Alihan tu, nihano shukurupurkena tu, ono tarihiri ya kwa tu, amelie njiguitu ni malatu Ika hundu, kukana kivahe, masigini vahia kulea Wartzen to speak En el aire y wati mi na pipi O hijo pele a tuwe watiki E tiki yo, e tiki yo E tiki mi su lapo bela beliho E tiki yo, e tiki yo E tiki mi su lapo bela beliho Eso tente a batalla bobo, bobo, bobo Eso tente a batalla bobo, bobo, bobo Acortame no tu, va y p'andar Lo que tomba, vas a encontrar Y agradece a pelo bobo, bobo, bobo Ele lo pina a chukuru Porro que que uno hay Con cala no añaca Kini rentu na gai Ekarun lugu kana kivahe Masigini vahia puleai Ele lo pina a chukuru Porro que que uno hay Con cala no añaca Kini rentu na gai Ekarun lugu kana kivahe Masigini vahia puleai Ele lo pina a chukuru Porro que que uno hay Con cala no añaca Kini rentu na gai Ekarun lugu kana kivahe Masigini vahia puleai Ele lo pina a chukuru Porro que que uno hay Con cala no añaca Kini rentu na gai Ekarun lugu kana kivahe Masigini vahia puleai Ai vem meu agradecimento Relâmpago A4 Anastasio Monteiro Nakanduane Fatima Li Fransalina 30 Meo pute John Babi Ajota tayo Eri jota como é que? Puto reto Voleo gente fina Mea cara Música 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 Música